Ok, me etiquetaron en este video, no mentiré, una amiga me lo envió por Whatsapp y me dijo que reaccionara antes de ver What the fuck, ¿qué estás haciendo con tu vida? Wey, tú no sabes lo que me costó ahorrar para comprarme un solo álbum, tengo cuatro años en el fandom y tengo un solo álbum en tu canta canta What the fuck Esta chica caga dinero, hermana caga dinero